Bueno, gracias por estar, para informarle que hemos hecho labor parlamentaria, agradecer a los presidentes de bloque que hayan venido hoy, hemos hecho un gran esfuerzo, creo que ameritaba un diálogo, un consenso, debido a esta grave crisis que hemos tenido política y casi institucional, así que hemos resuelto en la labor parlamentaria, sesionar en el día de hoy a partir de las 5 de la tarde y a partir de las 6 de la tarde una sesión especial también. Los temas que se van a tratar en el día de hoy va a ser el tema de Petrobras en primer término, las pasos en segundo término y en la sesión especial se va a tratar el artículo 180, lo que envió el señor Gobernador a la legislatura de la provincia de Río Negro. Así que esto se ha acordado con los distintos presidentes de bloque por unanimidad y es lo que va a suceder en el día de hoy. ¿Pedro querés decir algo? No, simplemente destacar el diálogo que hemos tenido en la Comisión de Labor Parlamentaria, el gesto que ha tenido el compañero Rivero de facilitar un procedimiento que tiene que ver con el funcionamiento institucional de la provincia, también por supuesto del resto de los presidentes de los bloques, pero sobre todo destacar la actitud del compañero Ariel Rivero que con la decisión que hemos tomado hoy cerramos un capítulo que esperemos que sirva para mejorar el funcionamiento del Parlamento en el marco que la democracia nos exige. El orden de la sesión va a ser Petrogras, Las PASO y la sesión especial donde se va a tratar el artículo 180. ¿Y por qué se incorpora a Petrogras? Se incorpora porque es parte del diálogo que hemos tenido acá en la labor parlamentaria. Y Las PASO también, ¿no? Sí, como bien apunta el legislador Doñate, la ley 4818 estableció que en la primera sesión que sobrevenga la audiencia pública hay que tratar el acuerdo que en este caso es el acuerdo de Petrogras. Así que estamos cumpliendo con la ley. Un segundo porque el otro día las parlamentarias que hicieron ustedes dieron que iban a tratar primero la vicegubernación y después... Bueno, justamente alguien hizo una pregunta, creo que fue Humberto, y nosotros coincidíamos de alguna manera en que era necesario. que nos parece bien que lo podamos hacer ahora. El horario a las 5 en la sesión y a las 19.30 en la especial no, 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 18 horas. ¿Listo, gente? Bueno, muchas gracias.